Gracias a Dios por su don inefable, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Benditos sean nuestros hermanos en todo el país. Bendito a nuestros auditores y compañeros de milicia, quienes habiendo orado también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hoy el Señor nos abre ocho nuevas puertas, y estamos aquí para ser enviados. Esto constituye para el Ministerio de Armonía un esfuerzo adicional, pero contentos, por cuanto estas herramientas permitirán alcanzar a más de 600.000 personas en más de 20 ciudades. Participar en las labores del reino es un honor especial, y junto a nuestros compañeros de milicia y auditores que fielmente nos acompañan, nos ponemos de acuerdo y hemos asumido el honroso compromiso de participar con el Señor y compartir lo que de su mano hemos recibido. Las ocho puertas que se abren son las siguientes estaciones de radio. Copiapó, que también Tierras Amarillas, San Felipe, Los Andes, San Antonio, San Fernando, Linares, Arauco, Corral Niebla y también Castro. Entrarán en funcionamiento diosmediante durante el mes de diciembre, pero para que ello ocurra deberemos pagar la cifra de 240 millones, de los cuales 106 millones constituyen el pie de la transacción, pago que deberemos hacer en cuanto nos entreguen las emisoras, es decir, el próximo mes de diciembre. La diferencia, 134 millones serán prorrateados durante los 12 meses del año 2014, lo que significa un adicional en la meta mensual como lo hemos estado haciendo hasta ahora. El desafío mayor radica en tener disponibles los 106 millones para el mes de diciembre de este año, que puede ser a principio o a fin de mes. Será prudente entonces cerrar esta campaña los días 27, 28 y 29 de noviembre como fecha límite y que serán días de gracia. Serán días donde la tensión y la ansiedad querrán manifestarse en nuestro ser. Mas nosotros confiamos en el Señor porque es Él que nos ciña de poder, que hace perfecto nuestro camino, que hace nuestros pies como de sierva y nos hace estar firmes en las alturas. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él afirma nuestros brazos para entesar el arco de bronce y nos da el escudo de la salvación. En Él confía nuestro corazón y en las oraciones de sus santos. Tenemos la confianza que muchos hermanos harán ofrendas especiales por alguna de las ciudades mencionadas. Tenemos la confianza que entre nosotros habrá compañeros de milicia que, como los hermanos de Macedonia, que con gozo, a pesar de su grande prueba de tribulación y su profunda pobreza, abundaron en generosidad, dando conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas solicitaron el privilegio de participar en este servicio de los santos. Tenemos la confianza que muchas congregaciones participarán de este servicio a favor y por amor a las congregaciones existentes en esas ciudades. Tenemos la confianza que cientos de hermanos se inscribirán como compañeros de milicia por 15 meses hasta terminar con este compromiso en diciembre del año 2014. Tenemos la confianza de que otros harán sus transferencias, depósitos, en bancos o cajas vecinas donde nadie orará por ellos, pero donde la gracia del Señor sobreabundará según sus promesas de gloria. Tenemos la confianza de recibir con alegría los hermanos en los móviles y tener el gusto de orar con ellos con delicación. Hemos dispuesto de sobres especiales para esta ocasión con el fin de conceder a nuestros hermanos ir juntando poquito a poquito su ofrenda al Señor. De lo recibido de tu mano te damos. Nuestro Padre trabaja. Nuestro Señor Jesucristo trabaja. Nosotros colaboramos y participamos en las labores del reino. Por tanto decimos, bendito sea su nombre y más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme y nos fortalezca y nos establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.